Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matik. Este es uno de los videos de razones trigonométricas. Este es uno de los ejercicios rápidos, hemos construido otros videos donde explicamos teóricamente algunos elementos. Aquí vamos a hacer un ejercicio rápido. En este caso vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Tenemos que este ángulo que hay acá, este que estamos señalando, se llama alfa. Y está en un triángulo rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? Porque este ángulo es de 90 grados. El lado opuesto a ese ángulo se llama hipotenusa y los lados adyacentes al ángulo de 90 grados se llaman catetos. Entonces, también es importante recordar en este tipo de ejercicios el teorema de Pitágoras, que ahorita lo utilizaremos. Pero diremos que el seno de un ángulo, en este caso seno de alfa, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de alfa va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mientras que la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. En este caso tenemos los valores de los catetos, pero desconocemos el valor de la hipotenusa. Para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 4 al cuadrado más 6 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. No hay criterio para determinar quién es cateto 1 y cateto 2. Aquí elegí que el cateto 1 fuera 4 y que el cateto 2 fuera 6. Entonces tengo que 16, que es 4 al cuadrado, más 36, que es 6 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Haciendo esta suma, tengo que esto es igual a 52 y ese 52 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Yo necesito el valor de H, entonces voy a aplicar ley uniforme de la igualdad y tengo que H es igual a raíz de 52. Entonces tengo aquí mi raíz de 52. Ya con esto puedo encontrar las razones trigonométricas para alfa. Entonces tengo que seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto a alfa. Este es el cateto opuesto a alfa. Aquí tengo alfa. Este es su cateto opuesto. Eso va a ser igual a 4 dividido sobre raíz de 52. Mientras que coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente. Este es el cateto adyacente. Es igual a 6 sobre raíz de 52. La tangente de alfa, tangente de alfa, es igual a cateto opuesto a alfa, que es 4. Eso dividido entre 6. Tengo seno, tengo coseno, tengo tangente. Ahora usted va a hallar cosecante, secante y cotangente. Intenté hacer el ejercicio desde unos 5 segundos que ya mostraremos cómo se hace. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces tengo que la cosecante de alfa va a ser igual a raíz de 52 sobre 4. Mientras que la secante de alfa va a ser igual a raíz de 52 sobre 6. Cotangente de alfa va a ser igual a 6 sobre 4. Recuerde que este es uno de los videos rápidos de razones trigonométricas. Hemos construido otros donde explicamos más ampliamente cómo se utiliza el teorema de Pitágoras y cómo se hallan las razones trigonométricas. Recuerde que este canal se llama Juan Matik y que para nosotros es sumamente importante que se suscriba al canal, deje un like y deje recomendaciones. Esperamos que tenga un excelente resto de día.